hola chicas hoy les comparto esta idea para organizar aretes utilicé una tapa de cajas de zapatos y le coloqué unas barritas horizontales de cartón a las cuales les añadí los mismos cartoncitos con los que vienen los aretes o si no puedes ponerles los aretes directamente mis aretes son estilo clipons de esos que son de presión pero les comparto la idea igual porque yo sé que esto se presta para organizar todo tipo de aretes solo tienes que abrirles los orificios a los cartoncitos para tus aretes para una etapa más grande te recomiendo que pegues en el centro otra barra de cartón para que sirva como de apoyo a las otras barras horizontales que va a ser colocando de esta manera la pegas en el centro y vas a colocarla a la altura del mismo borde de la tapa luego las otras las vas pegando en el centro y hacia los extremos con goma de silicón y las ubicas a la altura o en las distancias separadas que más te gusten como la mía es más pequeña no necesité añadirle ninguna barra en el centro simplemente la pinte de blanco quise esta vez pintarla y la verdad el acabado me gustó muchísimo porque parecía como si fuera una cajita de madera después de pintar o forrar la tapa forra las barritas de cartón yo hice tres cada una mide el ancho de la tapa por dos y medio centímetros las puse a una distancia de 7 centímetros cada una este vídeo lo hice tomando en cuenta las peticiones que tenía acerca de organizadores para aretes que se pegaran en la pared yo no lo pegué en la pared pero no les recomiendo que lo dejen como yo lo tengo porque no tiene la estabilidad necesaria para dejarlo paradito más sin embargo el estilo paradito así me gusta porque es como un estilo boutique pero bueno todos en cuestión de el gusto de cada una y y y y bueno esto es todo como ven súper rápido demasiado práctico me parece espero que la idea les funciona ustedes también mil gracias por ver el vídeo los saludos en esta ocasión son para año vídeo y para agustina osorio no olvides de ver la caja de información para tener link a otros vídeos y también a mis redes sociales para que me sigas y bueno mil gracias nos vemos hasta la próxima semana chao y y y y y y y y